El diablo en una botella El diablo en una botella De mi nomas se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues oye a ti que te pasa Ya deja a la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije es la suerte perra La que a mi vida se amarra Seguí bajando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche mi banda Tocaba el abandonado Brotaba mi llanto a mares Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Y ya por mis venas corría Y yo vagando en la noche Pensando en ella seguida Que como estrella que era Ni la robó el nuevo día Que como estrella a la noche Que como estrella que era